Cambiamos de tema la comisión especial de antejuicio que sigue el caso del diputado Roberto de Aguizón acordó por unanimidad enviar al archivo el expediente del parlamentario luego que el expresidente Mauricio Funes retirara la demanda por difamación. ¿Por qué no? La verdad es que el diputado de Aguizón ya había sido declarado inocente por la comisión especial de antejuicio y ya habíamos dictaminado que no había lugar a formación de causa para desaforarlo. Recordemos que Aguizón fue acusado por el expresidente de la República Mauricio Funes de haberlo difamado con publicidad al relacionarlo públicamente según el ex gobernante con el accidente de un Ferrari en el redondo del Masferrer de la colonia Escalón.